Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absienta Y me pongo pibón Pues ya esta noche pasa el monte tú y yo Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, eh, como una noche entera Era, 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 era Al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que no sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta Tú y yo la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Noche ochentera Toda la noche entera Toda la noche entera Hay una cola que te da La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, 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 la La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Gracias.